¿Por qué hay una obsesión en ciertos ambientes, en ciertos movimientos políticos, en generar una incidencia sobre la lengua y el lenguaje? Hay una cuestión que muchos, incluso quienes están en contra de lo que se conoce como lenguaje inclusivo, no logran comprenderlo con profundidad. Quienes están en contra del lenguaje inclusivo muchas veces lo hacen desde una óptica, que es la óptica de entender al lenguaje como una marca de identidad. Y defienden la lengua castellana, el español, en tanto nuestra identidad. Lo cual ahí ya existe un error de base. Porque el identitarismo, la reivindicación, incluso patológica, de la identidad o las identidades, es justamente lo que se vale las corrientes postmodernas para generar todo esto que estamos viendo. Vos seguramente a esto lo tenés muy claro. La identidad trans, la identidad no binaria, la identidad queer, la identidad gay, la identidad lesbiana, etcétera, 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 que rebasa no solamente la cuestión de la sexualidad, es decir, a partir de la sexualidad hacer de eso una identidad y una identidad política, sino también está la cuestión de las reivindicaciones étnicas, ¿sí? Hay que hacer un pequeño paréntesis para que la audiencia lo vaya a entendiendo en la profundidad de lo que muy bien estás diciendo, que eso es propio de la postmodernidad. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se dice, y nosotros lo entendemos que es una cuestión de estrategia política, lo entendemos y hasta cierto punto a veces hasta reivindicamos algunos conceptos, cuando uno dice Donald Trump, Bolsonaro, Vox, se entiende, estos grandes, entre comillas, referentes de la derecha, dicen, ah, miren cómo hay una reivindicación de la identidad nacional en contra del progresismo internacional. Bueno, en parte sí, en parte no, porque no es que la reivindicación de la identidad nacional surge por una mera cuestión de resistencia al progresismo, sino que es un fenómeno propio de la postmodernidad. Así como ha habido grupos que se fortalecen políticamente, creando identidades étnicas, de género, incluso de especie, cuando analizamos el ecologismo, así también hay espacios políticos que reivindican ciertos conceptos identitarios, pero no por el amor a la identidad propia de la tradición, sino porque es la lógica propia de la postmodernidad que los arrastró a tener éxito en ese campo de batalla. Entendiste todo perfecto. Muy bien, espectacular. Muy bien, excelente. Bien, entonces, en esta dicotomía planteada, existe, se hizo de la lengua un campo de batalla. Y aquí también hay que entender el rol de la geopolítica. Existe en este momento una hegemonía de la sajonidad, de los países de la órbita sajona, que ven en el mundo hispano, en la esfera hispana, un potencial enemigo que de despertar se podría poner en jaque esa hegemonía. Y es esa la razón por la cual es tan importante, es tan importante socavar el español. ¿El español por qué? No el español como un signo identitario, porque uno puede mantener la identidad cultural o nacional hablando otro idioma. Ejemplos de esto son, te tiro tres ejemplos. Los gitanos, ¿sí? Los gitanos que viven alrededor del mundo y que mantienen una regambre identitaria, una forma de ser, una forma de vivir, ya no hablan del romaní original que ellos hablaban. La comunidad judía, la comunidad judía está tan marcada por la emigración en el mundo que muy pocos hoy ya hablan el idish o el ladino, que hablaban las comunidades judías en los siglos pasados, pero siguen siendo judíos en su forma de vivir. Y los parsis, por ejemplo, los solastrianos, la minoría solastriana que ahora vive la India, no hablan el persa de sus ancestros, hablan el goyaratí, que es el idioma ético de la India, en Bombay, donde ellos viven. Entonces, uno puede cambiar la lengua y seguir diciendo que seguramente vos, Horacio, si el día de mañana te vas a vivir en Inglaterra y seguramente te vas a seguir gustando la misma comida que te gusta, tus lazos familiares van a ser los mismos y seguramente vas a encontrar una iglesia católica donde congregarte. Y bueno, eso es así. Entonces, la reivindicación del español ¿en dónde tiene que estar centrada? Tiene que estar centrada en el español como tecnología y como tecnología superior al inglés y a todas las pseudolenguas o lenguas étnicas que están tomando ahora vuelo con esta desintegración por parte del globalismo, por parte del progresismo que vemos actualmente. Es decir, los lingüistas postmodernos, progresistas, hacen mucho hincapié, por ejemplo, en las lenguas originarias, en las lenguas de los pueblos originarios, las lenguas indígenas. Ellos pretenden brindarle una importancia que esté a la par del español, creyendo que así se hace un bien, porque se estaría reivindicando una cultura, se estaría reivindicando una etnia, cuando en realidad ahí eso es un tiro al pie, como darse un tiro al pie. Porque si el día de mañana el quechua se logra oficializar, lo cierto es que el quechua no lo van a leer nadie, si es suponte. Se escribe una tesis en lengua quichua, y lo van a leer las pocas personas que hablan ese idioma. En cambio hoy cualquier cosa que nosotros podamos escribir, te van a leer en tres continentes. En toda América, en África, o sea, en la Guinea Ecuatorial, y en España. Más todos los hispanoparlantes que hay en el mundo, donde mucha gente estudia español. O sea, uno está haciendo un daño realmente a esa gente promocionando ese tipo de cosas. Otro ejemplo, en otro país donde ya se dio pasos más profundos en esto, que es el de España. Hace poco había visto una... que lo promocionaban en Internet, en redes sociales, como un logro enorme, esto de que una... una alumna de origen chino en Cataluña defendió su tesis en catalán, y que era la primera vez que eso pasaba. Y lo presentaban como algo maravilloso que había pasado, y yo pensaba, uy, pucha, lo van a entender la gente de Cataluña y nada más. Y obviamente los españoles, porque el español y el catalán es prácticamente lo mismo. Pero... ¿qué tiene de bueno a eso? Es simplemente una reivindicación del orden cultural. Es un culturalismo, ¿sí? Es un culturalismo en contra del español y su tecnología superior, que es la lengua española. Y esto no tiene que ver con una cuestión de... racial, de decir, bueno, una lengua originaria es menor porque es de los indios, y ese tipo de cosas. Porque si una persona en Islandia escribe una tesis en islandés, lo van a leer solamente 300.000 islandeses que hablan islandés. Y lo mismo en noruego. Es decir, Ava, una banda de pop como Ava, solamente es reconocida gracias a que pudo expresar su arte en una tecnología superior que es el inglés. Si hubieran cantado las canciones en sueco, no se hubieran hecho famosos. ¿Sí? Y esto es una realidad. Es decir, cualquier tipo de proyecto que haya, y esto quiero trazar una... un denominador común entre todos aquellos que queremos una Argentina mejor. Tenemos que reivindicar el español como tecnología. Argentina no tiene ningún tipo de política lingüística más que las reivindicaciones de los progresistas identitarios y culturalistas. Tenemos que tener una política lingüística que, a partir de ella, podamos abrirnos camino en la geopolítica internacional. Esto es un punto muy importante. Incluso para aquellos amigos que son minarquistas o que son libertarios muy extremos, les comento que una de las cosas que necesita un Estado es sí o sí normativizar su lengua. Porque para generar seguridad, justicia y libre mercado necesitamos que haya un patrón común en el cual comunicarnos. ¿Sí? Porque si uno no podría generar un documento. ¿Sí? Acá me preguntan ¿se puede decir que con esa lógica el chino y el ingreso superior es la cuestión es esta? Cuando hablamos de una superioridad lingüística no estamos solamente hablando de una cuestión numérica. ¿Sí? El chino es superior a nosotros pero el chino se habla en China. ¿Sí? Es decir, la tecnología del español es superior en tanto tiene una innata internacionalización que no necesitó de ningún tipo de imposiciones y en estos 500 años una persona hablando español podía leer una tesis de Voltaire. Entonces, el español si bien existió hubieron políticas lingüísticas coercitivas lo cierto es que el español tanto como el cristianismo en esta zona se expandió porque eran tecnologías superiores. Y con esto por favor que no se tome como blasfemia no quiero decir que una religión sea una tecnología pero en términos filosóficos sabemos que la iglesia católica con Santo Tomás de Aquino San Agustín etcétera era muy superior a cualquier religión pagana y esto es una obviedad que no hace falta explicarlo. Coincido en lo que has planteado muy bien y realmente ha sido maravillosa tu exposición en esta primera parte a lo cual yo quiero justamente remarcar aprovechando hacer un poquito de publicidad que ya estás invitado cuando quieras participar en el podcast Linears que es un proyecto que llevamos adelante unos jóvenes con convenio con España para reivindicar justamente la cultura del hispanismo entendiendo que el hispanismo no es desacreditar la nación argentina muy por el contrario es reivindicar nuestros antepasados y aquello que permitió que surja nuestra cultura en su época de mayor apogeo. Acá en este sentido estamos hablando de lenguaje inclusivo yo sé que mucha gente por ahí está caer y no como decir bueno empiecen a hablar de la letra E empiecen a hablar de la letra E y no gente en realidad estamos yendo a la raíz del problema estamos yendo a la raíz del problema como dijimos tenemos que entender los conceptos de identidad los conceptos de cultura para poder ver hacia dónde hacia dónde se intenta girar estos posicionamientos que como bien dijo nuestro profesor hay una cuestión de geopolítica de por medio que está bastante bastante silenciada mucha gente mucha gente piensa y esto me hizo recordar parte de su exposición cuando hablamos de geopolítica muchas veces se viene a la mente de muchas veces ah, estos están delirando con Estados Unidos entrando con tanques de guerra en la frontera de Argentina no, de hecho la geopolítica es un poco más compleja lo explicamos muy bien Pablo Muñoz y Turrieta de distintas formas de colonización esto queremos dejarlo muy claro una vez cuando dice mira el intento de colonialismo que genera algunas naciones sajonas y piensan por ejemplo cuando el caballero católico Liniers impidió la invasión en en Buenos Aires pero esa es una forma de ingreso otra forma puede ser por ejemplo que en todas las facultades de derecho ¿qué se enseña siempre en filosofía del derecho? Hart un inglés de raíz un corte liberal que en en ese sentido hasta termina dándole razón a nuestro profesor porque ¿qué dice Hart en esta que curiosamente un liberal sajon es el que influencia el derecho la educación y el derecho en Argentina dice el derecho tiene tres componentes la coerción del Estado el componente moral que ya incluso empiezan a poner en duda algunos y el lenguaje es decir la única forma en la que pueda coexistir el poder político es que tengamos un mismo sistema de comunicación que insisto comunicación es lo mismo que el lenguaje pero ya aumenta en ese campo donde podemos llegar a ciertos acuerdos ¿bien? en este sentido yo quisiera preguntarte porque sé que manejas bastante bien el tema ¿cómo ves o cómo analizas vos o el vínculo que podés trazar entre esta suerte de globalismo que empieza a imponer una suerte de lenguaje inclusivo que no es solamente la literaria sino que hay un paulatino un giro a que todas las naciones del mundo empiecen a hablar de los mismos idiomas y esta lucha cultural tan venida abajo con el tema de hablemos en la letra E hablemos en el lenguaje neutro que el machismo que el capitalismo que hablemos con la palabra presidenta ¿hay o no hay vínculo entre el globalismo y estos pequeños espacios progresistas que están socavando el lenguaje español tradicional? Sí sin ninguna duda es decir en primer lugar cabe destacar lo siguiente el lenguaje inclusivo es una es una arma que ha sido es decir que se volvió más sofisticada con el tiempo es decir quienes estamos atentos a estos temas vemos que esto viene desde hace mucho tiempo es decir el esperanto ¿sí? esta lengua de probeta que armaron tenía este mismo objetivo que era el de generar un lenguaje universal que lo hablasen todos que todos entiendan etcétera armaron ahí una torre de Babel que bueno se cayó a pedazos porque bueno el esperanto es una tecnología inigua que bueno es decir lo hablan un par de anarquistas románticos y nada más y tampoco lo hablan como se debería o sea no es una lengua materna es decir es una pantomima cuando la gente se junta a hablar esperanto es una pantomima de lo que ellos creen que armaron ¿sí? entonces pero el punto es este es una es una intentona que se viene hace tiempo hace tiempo hace tiempo y que ahora se quiere implementar una de las características del globalismo en una charla que tuvo Agustín Blaje con un español que ahora no recuerdo el nombre dice amor pido la disculpa exactamente planteaban esto ¿no? es decir los 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 suborganismos es decir sobre por encima de los estados van generando ciertas ciertos dinamismos de poder para aplicar ciertas cosas ¿sí? entonces uno de esos dinamismos de poder es la censura ¿sí? la censura es clave para una gobernanza de orden global ¿sí? cuando un estado se vuelve autónomo a la censura ¿sí? no quisiera dar ejemplos porque bueno por ahí caería mal lo que voy a decir pero hay cosas que por ejemplo en occidente son tabú respecto a la historia ¿sí? y en otros países no ¿sí? es decir cosas que allá son dogmáticas y acá no ¿sí? pero ¿qué pasa? cuando algo se pone por arriba ¿sí? cuando algo se pone por arriba y dice esto no se puede decir ni en Argentina ni en Corea del Norte esto no se puede decir ni en ni en Estados Unidos ni en Nueva Zelanda ahí uno tiene que ver cómo ese organismo esa ese dinamismo político de censura se va a aplicar localmente que ese es el punto donde vamos a estar ¿por qué? donde vamos a entrar ¿por qué hay una obsesión patológica del progresismo y toda la política postmoderna en el lenguaje? ¿por qué hay una obsesión por eso? porque desde el lenguaje se articula la censura y eso es lo que tenemos que tener en claro 100% desde el lenguaje se articula la censura y ahora vamos a montar en detalle el tema de la letrita E y todo eso muchos te dicen no pero mirá que no es obligatorio si vos querés hablar en inclusivo hablás y si no no hablés ¿me entendés? y es lo de siempre y si vos no te querés casar con un hombre no te casés y si no querés abortar no abortes es lo que siempre te dicen pero ¿cómo está planteada la cuestión del lenguaje inclusivo? está planteada desde la dicotomía yo creo que Manny ese filósofo persa que tuvo su propia religión hoy estaría chocho porque todos lo siguen todos son maniqueos hoy por hoy en el postmodernismo todos son sofistas y todos son maniqueos y está planteada así es decir o lenguaje inclusivo o machismo ¿sí? entonces si vos no hablás el lenguaje inclusivo hoy por hoy ya estás a un paso de ser un asesino de ser un violador de ser un abusador porque está planteado dicotómicamente mismo en la cuestión del aborto muchos de aquellos que no están en contra de la estatización del aborto no necesariamente son gente religiosa y prohibidas estrictos hay gente que te plantea excepciones hay gente que te plantea la no estatización pero sí la libertad ¿sí? pero desde el lado verde se plantea la dicotomía o prohibida o abortero ¿se entiende? o matrimonio homosexual o homofóbico cuando sabemos que muchos de aquellos que están en contra del matrimonio homosexual no es que quieren censurar ni matar homosexuales ¿sí? y acá se plantea exactamente lo mismo es decir ya se plantea una corrección política si no hablas el lenguaje inclusivo sos un machista no hay otra opción ¿se entiende? y es de ahí donde ya se empieza a articular la censura censura que estará articulada y tomará las dimensiones que les convenga al globalismo y esto uno lo ve más en detalle cuando ve el mundo el mundillo académico de los lingüistas hoy por hoy está instalado que no se puede hablar de otra cosa ¿sí? yo por ejemplo siempre reivindico lo siguiente es decir lo que ha hecho el justicialismo en contra del analfabetismo hoy en Argentina no solamente tenemos problemas de educación sino tenemos problemas de analfabetismo nuevamente ¿cómo hacemos ingresar a las personas que ya no saben ni leer ni escribir al mundo de la información? ese tipo de planteos está totalmente ignorado ¿sí? es decir hoy en el mundillo de los lingüistas es solamente lenguaje inclusivo incluso vos fíjate que en el colegio de traductores de la República Argentina se ha conformado una agrupación de traductoras que es traductoras feministas y vos fíjate que contradicción porque en el mundo de las letras en el mundo de las letras sea la literatura sea la enseñanza de segundas lenguas sea la traducción la interpretación las mujeres son una abrumadora mayoría ¿se entiende? es más yo soy una excepción cuando yo tuve la oportunidad de estudiar la República Islámica de Irán teníamos un plantel de profesoras y un profesor tuvimos ocho materias siete profesoras que eran chicas de menos de 30 años que tenían todas un doctorado ¿sí? sin embargo dentro de esa estructura femenina femenina donde no podemos hablar ni de patriarcado ni de privilegio masculino ni nada porque son todas mujeres se arma una agrupación que son las traductoras feministas ¿por qué? porque no importa no importa que seas mujer o no sino la descripción a la ideología en realidad lo que se está diciendo es vamos a imponer nuestra ideología y en este espacio también tiene que estar nuestra censura en el en el dictamen que se dio en la UBA para la aplicación del lenguaje inclusivo tiene una ambigüedad le dicen por un lado que los profesores tienen que aceptar tienen que aceptar un escrito un parcial de lenguaje inclusivo o una exposición de lenguaje inclusivo pero por otro lado porque dicen no, mirá no es obligatorio es optativo pero por otro lado te dicen todos los profesores se tienen que formar el lenguaje inclusivo o sea está la imposición ¿se entiende? después otro argumento para los que están ansiosos de tener argumentos para hablar para poder debatir en Twitter que es todo tan fugaz etc el mayor argumento del lenguaje inclusivo es que el lenguaje es una construcción y que va mutando decirle eso a un lingüista es como decirle un matemático che, mirá que 2 más 2 es 4 eso lo sabemos todos ¿me entendés? que vos no hablás como tu papá ni como tu abuelo ni como tu bisabuelo y que el siglo pasado no hablamos como hablamos ahora y hace falta agarrar un libro no sé de Sarmiento de cualquier autor de los siglos pasados y uno se da cuenta que no hablamos igual ¿se entiende? eso es ¿verdad que? ¿pero qué pasa? la gente no conoce entonces te dice ah, es verdad tenemos que estar actualizados ¿me entendés? no sea cosa que nos tienen los anatemas de hoy facho retrógrado conservador bla 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 entonces muchos se comen esa curva y dicen sí, no vamos a ponerlo al día cuando en realidad cuando en realidad lo que nosotros sabemos es que las mutaciones de la lengua son imperceptivas tal como la evolución de los organismos uno no es consciente de que su lengua está cambiando ¿sí? tal vez el día de mañana decir ¿qué haces? en vez de ¿qué haces? sea la norma ¿pero qué pasa? el fenómeno lingüístico precede al entendimiento lingüístico primero existe el fenómeno y después en realidad lo que se están diciendo cuando dicen el lenguaje cambia porque siempre está la dicotomía o purista de la lengua que esa es otra falacia porque tendríamos que hablar en latín o proto-indo-europeo para ser la lengua pura lo cual es otro ridículo es o purista de la lengua o lenguaje inclusivo ¿sí? cuando eso es una falsa dicotomía ¿por qué? cuando dicen el lenguaje cambia lo que te están diciendo es aceptá nuestro cambio que no es un cambio natural es un ideolecto ¿qué es un ideolecto? un ideolecto perdón que ahora termino con esto y te cedo un ideolecto es algo que uno idea y lo plasma en la lengua ¿se entiende? y ese ideolecto se impone ¿se entiende? puede ser una persona o un grupo yo por ejemplo en su momento tenía un ideolecto yo escribía los adjetivos con mayúscula ¿sí? entonces cualquiera que veía eso sabía que lo escribí yo porque lo escribía con mayúscula mi ideolecto ¿se entiende? ahora bien cuando un grupo anclado en el poder te puede imponer algo ojo con eso ojo con eso perdón adelante no, no que coincido plenamente y es fenomenal la forma en la que has logrado condensar en tan pocos minutos tanto conocimiento pero acá creo que voy a traer una salvedad que no es un tema menor porque estamos pensando en todo tipo de audiencia y yo sé que por ahí nos siguen o nos escuchan algunos chicos que son como de corte más liberal está bien es parte de la libertad de pensamiento de cada uno pero muchas veces hablan de ese economicismo porque leyeron o supuestamente leyeron a Hayek bueno yo recomendaría que lean con atención a Hayek ya que les gustan los autores liberales que lean con atención a sus propios autores pero que lo lean y que los entiendan porque una cosa es leerlo y otra cosa es comprenderlo cuando uno comprende lo que es el orden espontáneo cuando uno entiende lo que es el orden espontáneo para Hayek va a entender el valor de la tradición acá yo no interesa si te auto percibís o no reaccionario tradicionalista nacionalista conservador acá lo que interesa es lo que efectivamente sucede porque fíjense lo muy prudente que dijo Leandro en este punto está el fenómeno y está el entendimiento después ¿por qué decimos esto? el lenguaje surge y surge entre comillas no quiero usar esta palabra porque se va a malinterpretar pero surge como una suerte de construcción luego viene la RAE por dar un ejemplo que lo va a entender todo y describe no es lo mismo describir que prescribir yo puedo decir el cielo está soleado está soleado el clima estoy describiendo que no lo mismo va a decir que le diga a mi hija no salgas afuera porque te vas a enfermar hay una diferencia entre describir y prescribir lo que está pasando con el lenguaje con el lenguaje inclusivo de estos pequeños burgueses funcionales al progresismo internacional es que en realidad no están describiendo un cambio no están describiendo como pasó con la palabra Google que se terminó aceptando socialmente que googlear ya era casi un verbo ¿bien? acá lo que están haciendo es imponer en forma centralizada así como no le gusta que se les imponga retenciones a ciertos productos no le gusta que se impongan ciertos impuestos bueno sean coherentes y rechacen también la imposición internacional a los cambios de lenguaje porque no es algo que surge por el orden espontáneo y la libertad de un pueblo sino que justamente se está diagramando en forma centralizada por pequeñas oligarquías digo esto porque pareciera que es como que siempre insistimos hay cosas que no se pueden hacer a medias ¿bien? y si a uno realmente le gusta la libertad tiene que entender que no solamente hay que rechazar las intromisiones en términos económicos sino también en términos culturales porque de última la cuestión material se puede solucionar en poco tiempo si hay un desfasaje económico se soluciona rápidamente pero cuando hay un desfasaje cultural es muy difícil la reversión es muy difícil la reversión porque lo que empieza siendo un concepto entre comillas discutible como pudo ser en su momento si había 6.000 o 7.000 desaparecidos hoy por ley uno no puede cuestionar ciertas cosas atento a las imposiciones ideológicas foráneas que no es un tema menor hoy por hoy ya los grandes intelectuales ya están todos asumiéndose que hay una lucha hay una lucha geopolítica en torno al globalismo y el lenguaje inclusivo es quizás una de las banderas más importantes que asume porque ya las colonizaciones no vienen con tanques de guerra misiles como podría haber sido una hipótesis de guerra décadas anteriores hoy las formas de colonización son mucho más sutiles mucho más imperceptibles y por eso son mucho más peligrosas la gente siempre se asusta con 1984 porque piensa que tiene una filmadora y un policía en un mundo gris que le está apuntando a punta y pistola no no hoy el mundo es más similar a a los justles cuando escribe un mundo feliz imperceptibles todos rehogados todos subsumidos en la tecnología en el eterno presente donde ya nadie está pensando en qué pasó ayer y en cómo invertir hacia el futuro están en un eterno ahora niños que se comportan como adultos y adultos comportándose como niños y en este sentido están más preocupados en ver si la presidente dijo la palabra presidenta o no con la A que en ver que en efecto tenemos niños muriéndose de hambre en el norte del país tenemos bases chinas en el sur tenemos que no hay nadie que controle las costas tenemos que resulta que Bolivia puede mover el límite de la frontera y acá nadie hace nada en Chile grupos anarquistas ingresan a la embajada que es soberanía nacional y no hay consecuencias internacionales entonces yo creo que estamos perdiendo tiempo entre comillas como sociedad al estar preocupados en un supuesto lenguaje inclusivo como si eso fuese sinónimo de avance y progreso por más que se hablase como se hablase los fenómenos de la violencia intrafamiliar van a seguir sucediendo en tanto y en cuanto no se ataque la raíz de la cuestión familias disgregadas familias que no se han logrado conocer previamente claro se forman lazos sexuales antes que los lazos afectivos entonces después tenemos todo este conflicto con lo que se acarrea porque son dos desconocidos de repente compartiendo algo íntimo y ahí es donde surgen grandes cruces digo esto porque yo sé que hay muchos que están esperando que hablemos del tema de la letra E miren hoy es la menor de las preocupaciones hay temas más graves que como bien dijo nuestro profesor que es por ejemplo los avances del globalismo en torno a las culturas y particularmente la cultura hispánica que es la que más ha sufrido estos embates revolucionarios perfecto excelente muy buen resumen sí 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 hay varias cosas que quisiera tomar de ahí para desarrollar otras cuestiones en primer lugar la cuestión de la RAE porque estas falsas dicotomías impuestas le dicen bueno porque la RAE es la Real Academia Española que España el imperialismo y que bla 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 que eso es una tontería porque la Real Academia Española está compuesta está en lazos con las academias de letras de todos los países entonces la verdad que bueno pero lo cierto es que de un punto de vista lingüístico o sea desde la ciencia del que estudia la lengua cabe destacar que la la Real Academia Española ha ido de la mano con la ciencia y esto a mí no me hace un militante de la RAE como dicen algunos en vez de decirte antiderecho te dicen militante de la RAE es decir la RAE misma cambió es decir cuando ellos eran prescriptivistas prescriptivistas ellos mismos aceptaron el cambio al descriptivismo y ahora ellos ¿por qué están en contra el lenguaje inclusivo? porque te dicen no es español simplemente y en eso está de cuestión esta porque después está la chicana tonta que te dicen bueno ¿por qué aceptan googlear nexficlear o infectadura y no aceptan el todes? bueno ¿por qué? porque infectadura golear es lengua castellana porque la forma de composición de esas lenguas de estas palabras parten de los mecanismos mismos de la lengua castellana es decir el sufijo AR es un morfema verbalizador ¿sí? de una de las tres conjugaciones que tiene la lengua española y de ahí se arman todo el tiempo nuevos vocablos nuevos verbos ¿sí? infectadura es la composición entre dos palabras infección y dictadura esas palabras largas que vemos del alemán ¿sí? algunas palabras son un choclo así justamente tienen este mismo proceso que es el proceso de composición que el español también lo tiene entonces quien sabe lingüística sabe que esas son formas que tiene la lengua de generar nuevos vocablos en cambio la E cómo la ubican ellos no es un morfema ¿sí? y la prueba de ello es que existe una contradicción porque cuando yo te digo por ejemplo les hablé a mis padres de voz ¿sí? ahí les funciona como el objeto indirecto ¿sí? o sea lo que está afectado indirectamente por el verbo entonces cuando eso mismo lo aplicamos a un morfema como si fuera un morfema de género entramos en una contradicción en la gramática misma pero ojo al piojo porque cuando nosotros les señalamos a los defensores del lenguaje inclusivo las contradicciones de este idioma le dicen no se preocupen el lenguaje inclusivo va a evolucionar y se va a perfeccionar ¿sí? pero si a esto lo anexamos con lo que explicamos anteriormente de que el lenguaje inclusivo no es espontáneo sino que es un ideolecto nos cae preguntar ¿quién lo va a perfeccionar? lo va a perfeccionar la progresía y estos grupos de poder asociados a el globalismo no por nada no por nada todos los académicos y políticos relacionados a la Open Society son defensores del lenguaje inclusivo porque es algo natural para ellos ¿se entiende? y a esto vamos a aplicarles el yudo y comentarles esto si el prescriptivismo está mal el lenguaje inclusivo es puramente prescriptivista porque te viene a decir no poneles en vez de los decí en vez del día del niño el día de la niñez ¿se entiende? entonces todo el tiempo ya están prescriptiviendo están prescribiendo perdón y le están diciendo que vos que no aceptás sos malo sos machista sos fascista sos conservador o cualquier tipo de esos anatemas modernos de esta religión que solamente tiene normas pero no tiene espiritualidad que es el feminismo postmoderno ¿si? el feminismo postmoderno tiene toda la estructura de una religión pero es una religión que no tiene ni verdad ni espiritualidad entonces vos tenés un conjunto de normas y un conjunto de actos que cumplir pero no tenés la misericordia que viene desde los cielos ¿no? y esto es lo que le pasa al feminismo hoy ¿no? que tiene sus peregrinaciones como el 8M tiene sus anatemas tiene sus enemigos tiene su credo pero no tiene ningún tipo de espiritualidad ¿por qué? porque entre otras cosas es una religión ¿si? entre comillas que va en contra de la naturaleza una de las cuestiones que tienen las religiones abrámicas judaísmo cristianismo islam que la ponen por encima de las otras es que entienden a la creación como la elocuencia del creador ¿entienden? y nosotros sabemos y esto está basado en la realidad material que es la biología que no hay unión más profunda y más deseada que la de un hombre con la de una mujer en cambio el femenino te dice no, tenemos que estar en contra es como decirle que una persona que después de comemos se lave los dientes no vaya de cuerpo ¿se entiende? o sea es por eso estoy diciendo que es una religión sin verdad porque tiene tanto normativismo pero estás en contra de la naturaleza misma ¿se entiende? bueno, perdón acá es tu enganchito básicamente eso y cabe destacar lo siguiente es decir el lenguaje inclusivo en tanto prescripción tiene esa cuestión que aquí queda desnudo entonces no importa que haya leyes no importa que haya una heteronorma lo que importa es que las normas las pongamos nosotros excelentísimo y el chiste está ahí el chiste está ahí el chiste está ahí lo siguiente es que la tierra la tierra la tierra Gracias.